Dice, por favor, hay una oración por Texas. Hemos estado orando por Texas y de hecho no estaba en... Booker T, en la transmisión en inglés, estaba el rey Jerry Lawrence, también era en Memphis, pero no estaba porque su esposa Charmel, la reina Charmel, está ahí en Houston. Así que nuestras oraciones, no solamente para Booker T, Charmel y su familia, sino para toda nuestra gente allá en el área de Houston. El Corpo Crisis ya se está recuperando, pero toda esta área que todavía sigue en esta situación, que Dios nos bendiga, que el Dios de los milagros, los rescate en este momento, en esta hora de necesidad. Vamos con más comentarios. Ok, Brock Lesnar le quitó el micrófono a Paul Heyman y le envió un mensaje corto y preciso a Braun Strowman. Dice, para No Mercy, Suplex City, una palabrita mala. Me está gustando la manera que Brock Lesnar está elevando la imagen de Braun Strowman. Eso es lo que hace falta y es lo que trae Brock Lesnar en la lucha. en SummerSlam hizo maravillas. Cada luchador que participó con él, Brock Lesnar lo hizo lucir bien. Esa es la señal de un gran profesional y Brock Lesnar está levantando, está haciendo que yo crea en este joven fortachón de Strowman. Así que buen trabajo para Brock Lesnar. En la firma del contrato, John Cena menciona que va a acabar con el imperio romano y Roman Reigns menciona que Cena es un luchador de tiempo a media o part-timer, que no lo va a enterrar y que él es el único luchador que John Cena no lo ve, que va a ser el próximo John Cena y el único Roman Reigns cuando lo derrote en No Mercy. John Cena le dice, pendiente de esta parte de la historia, John Cena le dice, todavía está en WWE, o sea que John Cena todavía está en WWE porque Roman Reigns no ha hecho el trabajo. Esto es como se llama un shoot dentro de la historia, porque es lo que mucha gente está hablando, pero aquí lo habla el propio John Cena. Y dice, estoy aquí todavía en la WWE porque tú, Roman Reigns, no has hecho el trabajo. Y que es un part-time que hace mejor trabajo que Roman Reigns, que está a tiempo completo. En otras palabras, aunque yo esté haciendo series de televisión comerciales y vengo a tiempo a media, no a tiempo completo, estoy aquí, en otras palabras, es para ayudarte porque tú no has hecho el trabajo. Claro, esa es la parte de la historia. Todos sabemos que no es culpa en sí de Roman Reigns. Es culpa de cómo Vince trajo a la roca para tratar de empujarlo, esto y lo otro. Y la gente no se comió esto. Y en vez de cambiar la historia, no lo hicieron. Y es ahora donde están llegando al meollo del asunto que yo creo que va a cuajar con esto de John Cena. Cuando tú metes estos semi-shoots, estas entrevistas así, aunque muchos, de hecho una persona que yo estimo mucho, dijo, horrible entrevista. Es que a veces las verdades pueden ser demasiado fuertes para seguir en lo que es esto. Pero se planteó algo. Yo creo, si ustedes lo analizan, es la primera vez que Vince McMahon y los creativos se atreven a utilizar una entrevista para que alguien diga, en este caso una de sus máximas figuras, estoy aquí porque no se ha hecho el trabajo correcto con Roman Reigns. Aunque dijo John Cena, tú no has hecho el trabajo, pero aquí se está hablando de esto. No se ha hecho el trabajo y ustedes tienen que ir y chequear esa entrevista. Lo que dice John Cena, es claro que no se ha hecho un buen trabajo con Roman Reigns. Y vuelvo y repito, Roman Reigns no es el culpable aquí. Y muchas veces la mejor manera de tú solucionar esto es cuando tú lo enfrentas. Cuando metió la pata Vince McMahon, en el caso de Edge, que yo dije que iba a hablar un poquito sobre esto, de Edge, de los secretos de Edge, cuando él está hablando con Christian, que no sabía por qué estaba hablando de lo que más quería cuando TNL le estaba ofreciendo un contrato, él no era parte del dinero que lo que quería era que WWF le diera, que era en el tiempo de WWF o WWF, que le diera un tiempo más de descanso. Y ahí es donde toco el tema, que entre esas partes, el romance ilícito con Lita provoca que de momento para evitar una tragedia, despidan a Matt Hardy, se le da un dinero adicional para que él termine su contrato, pero luego ustedes, el público, forzan a que Vince McMahon recapacite y diga, espérate, aquí la única víctima que ha habido legítimamente es Matt Hardy. Y ustedes hicieron que Vince McMahon tuviera que aceptar que no fue lo correcto, aunque él pensó en la paz y que no fuera a suceder una tragedia, pero en el momento se pudo haber hecho de otra forma. ¿Cuántas veces en la vida yo diría, wow, si no hubiera hecho esto? Si no hubiera hecho lo que yo hice, no hubiera ido a una cárcel, no hubiera caído en el alcohol, en las drogas, pero a veces no tenemos la oportunidad en ese momento. Yo creo que aquí sí Vince tiene la oportunidad y la parte creativa de no frustrar más a este muchacho, Roman Reigns, porque él está pagando los platos rotos y yo creo que tiene una legendaria familia. Yo creo que tiene con qué, pero hay que hacer algo para que esto llegue a donde tiene que llegar y que él sea la figura número uno de esta empresa. Vamos con más comentarios. Daniel Herbert dice, hoy se vio la deficiencia de Roman Reigns en el micro, una humillación total por parte de Sina. Ok, pero vamos con otro comentario y después yo te digo. Sí, es porque Strowman no te va a vender la mercancía ni va a sustituir a nada menos que a John Cena. Ustedes tienen que entender que se llama un franchise player. Mire, Strowman puede ser una gran estrella y en este momento Brock Lesnar lo está subiendo. Brock Lesnar ha sido una gran atracción en UFC y en WWE, pero Brock Lesnar no tenía lo suficiente o tiene lo suficiente para ser el hombre en la WWE. Y esto no es ofender a nadie, es que esa es la persona que te va a llevar de una década a otra. Y ese es el problema más grande que hay en la lucha libre. Yo tengo situaciones donde veo gente que quieren abrir una empresa y se creen que programar una lucha ya es abrir una empresa. O tienen dos luchadores, entonces los dos luchadores o tres luchadores son los que programan las luchas. Y el luchador usualmente es bueno en su profesión, que es luchar, cuidarse a sí mismo. Pero programar y crear no es fácil. Y por eso es que nacen empresas, mueren empresas. Y he tenido experiencias donde se pudo haber hecho millones y millones de dólares, pero personas, muchos que tenían el dinero, no hicieron caso. O su genio o su manera de hacer las cosas era horrible para el negocio. Y otras personas, el problema más grande es que creían saberlo todo y se mueren en el camino. Miren, cito de nuevo la Biblia, 40 años pasaron en el desierto. Dice la palabra de Dios también, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y he visto, hablé hace poco, el juego lo voy a hablar, sobre Triple Manía. Ese evento pudo haber sido de 40.000 personas. Pero vamos a tocar ese tema el jueves. Vamos con más comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!